La señora Mirta asegura también se ha hecho presente en esta misa de despedida de un gran alcalde, un gran hombre de esta comuna de Río Claro. ¿Cuáles son sus palabras de sentimiento para Claudio en su despedida, señora Mirta? La verdad de las cosas es que como decías tú, un gran amigo, un gran alcalde, no hay palabras hoy día. Solo decirle a la gente de Río Claro que de verdad tuvieron un hombre increíble como alcalde. Entonces, bueno, hoy día solamente nos queda llorar su partida y no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda que allá arriba necesitaban un alcalde como Claudio. Y Claudio está allá. Y allá nos va a ayudar a todos nosotros. De eso estoy muy segura. Así como me ayudabas, Claudio, cuando yo fui alcaldesa la última vez y juntos levantamos tu comuna y levantamos la comuna de Molina en el terremoto tan grande que nos tocó vivir juntos. Nada que decir, nada que decir, solo llorar su partida.